Todo se descontrola en los 50, Roberto llega haciendo caos, se pelean con Jonathan, se pelea con Fabian, Francisco prefiere renunciar a que todo continúe igual, esos son los temas que estaremos tocando en este video. Hola que tal amigos sean bienvenidos a Humanity Show, el canal que les habla de su reality favorito, los 50 en su segunda temporada, quédate en este video si te interesa saber un poco más al respecto de lo que veremos en este grandioso episodio del día lunes 11 de noviembre. Este lunes veremos eliminación, pelea y caos, recordando que ya tenemos sentenciado a Víctor y a Rogelio, ellos dos están en esta sentencia, pero Rogelio cayó en esa eliminación por una alianza que hizo con Jonathan, que si Jonathan ganaba mandaba Rogelio, si Rogelio ganaba mandaba Jonathan, pero llega Roberto haciendo cambios inesperados, llega anunciando su regreso bastante fuerte, hubo personas felices, hubo personas molestas y hubo personas que están temerosas de lo que va a suceder con el regreso de Roberto. Ahora, este regreso es muy importante, estuvo nada de regresar, Kelvin o Err entería al vaquero, por fracciones de segundos perdió, por lo que vemos aquí un Roberto que va a regresar con sed de venganza. Dice que no planea regresar con esa estrategia, pero todo indica que sí, ya que va a acabar con las alianzas que ya tiene, va a formar nuevas alianzas, intentará hacer entender a sus compañeros que no pueden confiar ni en Sebastián, ni en los demás participantes de esa alianza. Y específicamente se va a ir contra Jonathan y Fabian, contra ellos dos se va a ir en contra y aquí es donde va a comenzar el fin de esta alianza, el fin de la alianza que existía, ya que recordar que a él le dijeron quienes no votaron por él. Y con ese poder, de ese gran conocimiento en sus manos, va a poder jugar nuevas estrategias, nuevas alianzas para mantenerse dentro del reality. Hasta el momento de los que han regresado, solamente Yarishna se ha ido a la competencia, es decir, todavía sigue Ara, todavía sigue Víctor, por lo que vemos que estas estrategias que han hecho una vez de su regreso, les ha funcionado a la maravilla. Víctor está en riesgo de eliminación, pero ya lo han salvado anteriormente, así que mientras no tengan otra prioridad, lo van a salvar. Lo que sí es que estaremos viendo traiciones, este lunes está con eliminación, poco probable que utilicen el Joker, ya que apenas es inicio de semana, vemos que a los participantes les gusta guardar el poder hasta el final. Y más ahora que las estrategias y las alianzas no están muy sólidas al respecto, vemos a las chicas que dicen, nos van a tratar bien mientras tengamos el Joker en las manos, por lo que para asegurar su alianza, la van a guardar hasta el final, hasta el día viernes. A menos que una persona muy valiosa para ellos corra riesgo de eliminación. Ahora, otra cosa que se ve en el avance, es un Francisco que parece que ya está cansado de todo lo que está sucediendo, cansado de la discordia, cansado de los problemas y los reclamos. Y hasta pareciera que va a pedir su salida de la competencia, es decir, renunciar al reality. Los participantes dicen, Francisco se quiere ir, pero es el más querido de todos, así que poco probable que lo dejen ir sus compañeros y cae en riesgo de eliminación, lo van a salvar constantemente. Ya que es un participante muy querido, un participante que no tiene enemigos dentro del reality, por lo que lo van a estar manteniendo dentro de la competencia. Pero a quien sí quieren fuera es a Roberto, desde que llegó ya era como, ¿por qué regresó? Pero los rumores lo favorecen, dicen que él forma parte de los finalistas, así que va a ser mucho, va a ser de todo. Y hasta puede que forme parte de los motivos de la salida de Jonathan y de Sebastián, ya que son las dos personas que andan rondando por internet sobre ser eliminados esta semana. También se habla de la salida de Nieve, se habla de la salida de Karishna, se habla de la salida de Analago y se habla de la salida de Barkin. Pero hasta el momento no se sabe en qué momento van a ser estas salidas, pero lo que sí es que la situación va a estar complicada. Ahora, Víctor tiene muchas posibilidades de irse, claro que sí, más aún con estas nuevas alianzas que se están formando, ya que están en un momento donde se están reestructurando las amistades dentro de la competencia. Y con el sentenciado puede que no termine siendo prioridad y la situación se le complique bastante. Por otra parte, también veremos un Roberto que va a llegar causando caos dentro de la competencia. No va a perdonar nada, no va a perdonar a los que no votaron por él, a los que jugaron en estrategias, que salieron mal y hasta prácticamente pidió un 1-1 contra sus ex compañeros, ex aliados. Y esto puede hasta salirse de control, que requiera que los detenga León, que los detengan los conejos para evitar que escale a mayor nivel. Lo que sí es que estamos viendo que la situación cada vez está más fuerte y esto es solamente el comienzo del fin de esta alianza, ya que se habla de múltiples salidas en esta semana. Por lo que estaremos viendo a los participantes muy estresados. Estresados por el uso del Joker que ganaron las chicas, estresados también por el uso de los próximos juegos, ya que hubo juego de sentencia y tienen miedo que más adelante sea el caso de que los participantes vuelvan a jugar esas estrategias de elegirlos en un equipo y dejarse perder a propósito para eliminar a los que ellos quieren. Estas alianzas han funcionado hasta ahora, pero todo indica que va a terminar muy mal, con eliminaciones impactantes. También se habla que el final de los 50 está cerca, debido a la aceptación que ha tenido del público no ha sido la mejor, ha tenido momentos difíciles y también el público está pidiendo constantemente hexatlón a Estados Unidos. Cada vez hay más rumores de que va a haber nueva temporada en este 2024, que queda poco más de un mes de el 2024, por lo que se habla demasiado de una final anticipada de los 50, por lo que estaríamos viendo recortes de capítulos. Y todo esto debido a las situaciones que se han estado viviendo dentro del reality. Muchos comentan que no están entretenidos sin sus participantes favoritos, por lo que estamos viendo que la situación está difícil. Y veremos el nivel de estrés al máximo entre los participantes, tanto que hasta terminemos viendo traiciones y eliminaciones inesperadas. Y bueno amigos, de mi parte ha sido todo. No olviden dejar su like si les está gustando esta temporada de los 50. Y si están emocionados por una próxima temporada de Hexatlón Estados Unidos. Suscríbanse, activen la campanita y dejen en los comentarios quién crees que será eliminado este episodio. Será Jonathan, será Sebastián o alguna persona sorpresa. Adiós.